¡Hola Leo! Hoy es 1 de noviembre y por fin hemos entrado en el nuevo mes. Y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, la actividad física también jugará un papel muy importante en esta jornada para descargar el estrés y para encontrarte en un mejor estado físico y de ánimo en general. Los deportes de riesgo y las actividades que te generen mucha adrenalina te producirán mucho placer y disfrute. En el aspecto económico laboral, en el trabajo también te será muy útil hoy tu intuición, así que no dudes en usarla para tomar algunas decisiones importantes, sobre todo en relación a tus inversiones y puesta en marcha de nuevas ideas de negocio. Te irá bien con el dinero y es posible que disfrutes de más ingresos de los esperados en las próximas semanas y de ti depende de lo que hoy o los próximos días emprendas. No olvides que si no tienes recursos, siempre puedes intentar organizar cosas que a un bajo costo o a un bajo precio te puedan aportar un capital estable para iniciar tu futuro negocio. Y ahora, en el amor, en estos momentos podrás mejorar tu vida personal llevando a cabo pequeños cambios y decisiones adecuadas que te lleven a sentirte más feliz y realizado. Tendrás que confiar en tu intuición y escuchar a tu yo interior para llevar a cabo aquellas pequeñas acciones que harán que tu día a día sea más fácil. Confía en tu intuición, que siempre has sido la acertada. Disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Leo!